Ser amigo de tus hijos es por lo menos abrirles un campo en ese abrazo y en ese acogerlos de que no importa el tiempo y la hora, tú cuando me necesites, yo voy a estar ahí en cualquier momento, a cualquier hora, que sepas que te voy a dejar las alas para que vueles, te voy a dejar que te equivoques y que te caigas, pero cuando tú voltees a buscarme, porque tienes ganas de buscarme, no porque sea mi deber, porque tú, yo voy a estar ahí, porque para eso te traje a este mundo, para cuidarte y para que seas, como hablábamos, me superes. Cristian Rivero, el podcast, es presentado por Dollar House, la casa de cambio digital, te damos más y cobramos menos. Gianmarco Ciñago, siempre te voy a agradecer por haber estado con nosotros en este podcast, el tiempo se nos quedó corto, por eso está esta segunda parte, donde vamos a hablar de tu relación con la música, con este nuevo disco tan personal y con tus hijos. ¿Qué tal comunidad? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cristian Rivero, el podcast quedó pendiente, la gente se quedó con ganas, me han escrito un montón y esta es la segunda parte de la entrevista con Gianmarco, al cual le vuelvo a agradecer enormemente su tiempo y su calidad y su ser, su ser humano, su ser humano que la verdad es espectacular. No todo el mundo lo puede conocer a cierta profundidad y es un tipo. ¿Tú crees que es bueno que la gente nos conozca? Porque me imagino que te debe pasar lo mismo a ti, ¿no? En algunos casos me provoca que sí, porque te digo, oye, no siempre estoy arriba saludando y haciendo y llamando o cantando, o sea... O es interesante que la gente también mantenga ese misterio, ¿no? Es lo que te contaba con Luis Miguel como fan, ¿no? Un día Luis Miguel viene y me dice, hola Cristian, ¿qué tal? ¿Qué bonito? ¡No me hables, hijo! ¡Tú no me puedes! Ah, te voy a contar una anécdota con Sans, que es tu pati, lo conoces. Estaba en un gimnasio, una máquina, y de repente alguien me pasa la voz y yo así como... Sí, ¿te molestas si...? ¿Te molestas, tía? Apago el aire acondicionado. ¡Hostia! Y yo, no. Y se pone a correr a mi costado. Puta, apagué la máquina y me bajé. Te enojaste. ¡No, Alejandro, o sea, me va a correr a mi costado! ¿Por qué? O sea, ¿cómo va a correr a mi costado? Y después, vaya, ya, 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 ¿cómo va a hacer eso? O sea, Alejandro, o sea, corazón partido. ¿Cuántas veces me has acompañado? He grabado tus canciones en caseta y se lo he pasado. Y te vas a poner a mi costado. Y te vas a poner a mi costado. A salpicarme el sudor. ¿A correr? A correr. O sea, igual que yo. En tu short, en tu short. ¿En tu short? En tu short. O sea, no puede ser. ¿Qué le dijiste? ¡Qué rico short! No le dije nada. Es que ese Alejandro, o sea, me retiro. O sea, me tengo que alejar. Es Alejandro, déjalo. Ah, pero tú eres una persona que es muy consciente de lo que sí. Sí, 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 sí. Claro, claro. Yo respeto, pero como miro, ¿no? Apenas tú cruzas y dirá, ahí estoy por la foto. Entonces, bueno, me fui a hacer mis máquinas. Y de repente, haciendo mis máquinas. De nuevo, te decidió. Está ahí parado. Me dijo, tío, ya terminaste. Tenemos la misma rutina, tío. Sí, yo. No, yo, no. Dale, dale, dale. No, 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 pero termina. Y me fui molesto, güey. ¿Cómo me va a esperar para que yo termine? O sea, le debería cerrar el gimnasio. No entiendo, güey. No entiendo, no entiendo. Tu música. Se cae de risa. Y a ese, a ese me... Mira, eso es bien loco. Porque a ese te veo en los conciertos, que he ido a varios. Y a Marco, el Chozo, su amigo Luis Fonsi, Sanz, De Vita, La Pandora, Blades. O sea, es un monstruo. No puse su pata. No puse su casa a tomar manzanilla. No puse su casa a tomar manzanilla. ¿Ah? A comer paella. ¿Cómo voy a ir? Y yo, pero... No, pero es paja también tener esa ida. Yo creo que uno de los momentos más divertidos de mi cara era en televisión. Claro, campaneando fue un momento muy lindo en mi vida, pero... Gracias a ti me compré mi primer celular, ¿sabes? ¿En serio? ¿Tú me estás hablando en serio? Mira, dos momentos... Gracias a mí... O sea, a ver... La Tota no era la que hacía público. La Tota, claro, por supuesto. Correcto. Yo iba a ATV y hacía mi cola. Que Tota fue burbujita y hola. Burbujita y hola. Hay que aclarar un saludo para Tota. Yo hacía mi cola. O sea, era tan asiduo al programa... ¿Cómo es la vida? Era tan asiduo al programa... Que Tota venía y me decía... Cristian, ya ven, pasa. ¿Con cuántos amigos has venido? Claro. Y me hacía pasar y me sentaba en el piso, porque el estudio se llenaba. Sí, sí, sí. Mi primer gran regalo fue conocer y abrazar a Kiko en tu programa. Ah, no me digas, tú estuviste ese día. Era mi cumpleaños. Era tu cumpleaños. Es más, que te pusiste a tocar en el piano canciones de Fito Paez antes de empezar el programa. Seguramente. Y luego de eso participé en un concurso y me gané 200 dólares. Y con eso fui y me compré en Tele2000 mi primer celular. En Tele2000. Sí. ¿En la Javier Prado? En la Javier Prado. Claro. Mi celular, mi celular. Que tenía identificador de llamadas. Esa vía no era... No, era yo. Esa vía no era, pero tecnología pura. Así está. Piezón, piezón. Era piezón, era mi bravo. Tres tiempos. Además decía, me lo he ganado en un concurso. Me lo he ganado en un concurso. No me digas, qué interesante. De Sara Casené. Se viene un nuevo tema. Sí. Hemos hablado ya de, aún me sigo encontrando con Blada, es que es un temón el video. Perdón, perdón, no terminé de decir lo que quería decir. Campaneando está bien, pero lo que voy es que nunca la pasé tan bien como cuando hicimos la voz y teníamos este pre-reunión y pre-conversaciones antes del programa. Era como un barrio, como que llegas a, oye, vamos a... Es que yo me divertía muchísimo contigo y con Jesús. Obviamente hay un famoso video con Natalia. Ah, sí, sí. Con Ricardo Morán. Con Ricardo Morán que los mandamos a la mesa. Sí, ese video es extraordinario. Hay ese, hay el de la flatulencia. El del pedo es buenísimo. El del pedo es buenazo también. ¿Dijiste flatulencia para quedar bien con tu público? Para hacer como, para que no tengas como ser nada, como ser a tu flatulencia. Una, una... Bueno, sí, tenemos nueva música. Qué bien la pasamos, ¿no? Sí, muy bien. La pasamos, la pasamos divertida. Me acuerdo que te dio un ataque de risa cuando dije, dice, no se come la galleta, pero rasca el paquete. No, 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 eso fue extraordinario. ¿No pudo grabar? No pude, no pude grabar. No sé por qué dije eso, dije, no, come la galleta, pero rasca el paquete y no paraba. No, 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 era de la risa. Fue una etapa muy bonita y la cual le agradezco porque, además, gracias a un comentario de él tuve que cambiar de carro, pero eso ya será en otro momento que lo contaré. Sí, esa es una anécdota que queda para la historia. Esa es que queda para la historia. Es una broma entre Jesús. Sí, sí, entre los tres, pero bueno. Hay nueva música, hemos hablado ya en el programa anterior de Aún me sigo encontrando con Blades, que el arte es increíble, el video también, vayan a las redes sociales, está en todas las plataformas y tómense la molestia, tómense la molestia de leer la letra. No solamente cantarla porque te resuena y te leal, y van a encontrar varias cosas para uno mismo. Y luego viene algo con May Bahía, que lo escuché en tu casa, que está increíble. Me gustaría adelantar la otra sorpresa que me parece más increíble, pero eso ya lo dirás en su momento. Viene con May Bahía, que es un tema bailable, que la va a romper, con todo el carisma y todas las chifas que tiene. Háblame de ese tema. Esa canción tiene mucha alegría. El disco contiene eso, contiene momentos de introspección, contiene alegría, contiene lo que la vida en sí nos trae siempre. Momentos de reflexión, momentos también de desamor, momentos de amor. Yo creo que en la vida todos pasamos por eso. Esta canción es una canción de alegría y también le diría a la gente que se detenga a escuchar la letra, porque dice, la vida me tiene andando deprisa pero sin pena. Si mi alma no se envenena es porque yo sigo cantando. Yo vivo como jugando si amamos que no sea medias. Tus ojos son dos estrellas que me ayudan a seguir. Contigo quiero vivir. Contigo hasta que me muera. Contigo voy hasta el final. Tú para mí. Es algo que tiene que ver con las ganas de estar con alguien. No pensar tanto en que si va a ser para siempre, aunque diga contigo hasta que me muera, pero dejarse llevar por el amor en ese aspecto. Y obviamente cuando yo empecé a hacer la canción, la hice con el charango. Y después se convierte en un merengue. Literal, esa canción es un merengue poco estilizado, pero... Esa canción la soltamos mañana, ¿no? Se estrena mañana en todas las plataformas. Y claro, cuando de repente aparece Mike en la cabeza, lo llamo. Digo, Mike, me encantaría que tú puedas intervenir en la canción, hacer una colaboración. Y Mike se dejó venir con un verso muy divertido. Al principio era que cantara un verso que ya estaba escrito. Correcto. Era su parte. Y él, con una honestidad brutal que lo caracteriza, me dijo, ¿me permitirías colaborar pero con mi sello? Con algo que yo pueda aportar. Aparte de que me dijo cosas muy lindas, me dijo. Y me hizo sentir viejo también porque me dijo, yo me acuerdo que estaba en el colegio. ¿En el colegio? En Colombia. En primaria. Claro, claro. En kinder. En kinder. Y yo, tú llegaste a Colombia con Te Mentiría, con Se Me Olvidó, con el año 2003. Y eres un ícono de la música, yo no quisiera, faltarte el respeto y hacer algo así. Le hizo toda la camita, ya cómo le iba a decir, no, no puedes cambiar la clase. Claro, le dijiste, Mike. Bien pensado, bien jugado, Mike. También ha sido entrenador de la voz, bien jugado. Es un tipazo. Y se llevaba su carajillo. Te invitaba a su carajillo. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Lo sacaba de moda Miami. Ah, están ya los dos viendo Miami. Sí, sí. Pero, su colaboración, no nos equivocamos, con Julio Reyes, que es el productor, dijimos Mike va, Mike va, y realmente lo que hizo fue increíble. Y esta canción, estoy seguro que va a ser, va a marcar un momento importante en mi carrera como, y en los conciertos, que es obviamente, cuando hago un disco, siempre pienso en los conciertos. Siempre. Siempre pienso en los conciertos porque yo hago un disco para tocarlo en vivo. Yo hago un disco solamente para que la gente lo escuche en su carro o lo escuche corriendo. No, yo hago un disco porque quiero tocarlo. Esa es mi vida, mi vida es tocarlo en vivo. Que la gente cuando vaya a ver un show diga, ajá, ok, lo que está sonando es la guitarra y la está tocando. ¿No? O sea, amo y respeto al músico. Sí, siempre, siempre, siempre lo has dicho. Y que lo que hacemos en vivo es de verdad. Ah, tú siempre has dicho, un músico es el que va con su guitarra o con un instrumento y canta. Ese que no, dame la pista, ponme el efecto. No. Un músico así que, pum, va. ¿Qué quieres? Que también es válido porque es el mundo del entretenimiento. Exacto. No es que... Pero hablando en esencia, lo que tú consigues es... Lo que pasa es que yo, por mis gustos personales como músico, le tengo mucho respeto a alguien que defiende su obra con un instrumento. ¿Y esta obra la pensaste siempre como Feats, con todas las colaboraciones? No, no. ¿Surgieron porque...? Esto surgió con Julio Reyes, que es el productor que te decía de la luz. ¿Es la primera vez que haces un disco, digamos, que lo mencionaste en una entrevista? Ah, que escribo un disco con alguien. Con alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, cuando... El 10 de agosto del 2021, fui a Miami porque habíamos quedado con Julio en escribir una canción. Siempre, cada vez que nos encontrábamos en algún evento, en algún estudio, nos cruzábamos, decíamos... Oye, porque a veces pasa que te cruzas con gente, con músicos y dices, oye, un día hay que escribir. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo nos juntaron? Bueno, bueno. Y yo tenía muchas ganas de escribir con él. Y se dio. Hicimos una canción titulada Todo va a estar bien, que es una canción muy personal, extremadamente personal. Es tan profunda como aún me sigo encontrando. Que habla hace un momento en mi vida muy particular. Habla sobre mi divorcio, obviamente. Pero sobre este amor propio que dices, cómo salir adelante, ¿no? Terminamos de hacer la canción, felices, de esta obra tan bonita. Y de repente le digo Julio, yo no tenía pensado grabar un disco. Y también para grabar un disco tienes que tener las obras y tienes que tener un productor y que ese productor tenga el tiempo de producir un disco. Porque yo respeto mucho al productor el tiempo. Un disco se cocina despacito. No me gusta cuando las canciones se hacen como chorizos. Ya. Que también es válido, porque también es... El negocio es industria y hay que sacar. Hay que sacar una canción cada dos semanas, un mes, ok, lo que sea, pero... Hace poco hablaba con alguien y hablábamos de esta canción, porque le dije, oye, voy a entrevistar a Marcos y yo. Dije, sí, pero y a Marcos ahora con este disco, es una... Dije, es que y a Marcos termina siendo como artesano. Dije, y a Marcos termina siendo como artesano, sobre todo con esto. O sea, es... No sabía cómo explicarlo. Yo nunca he querido... Yo nunca he querido hacer algo igual al anterior. Por eso es que este disco tiene lo que tiene. Y es más, lo que hablábamos del miedo. ¿Ves? O sea, esta persona dice, no sé, no es lo mismo. ¿Y está a tu miedo de le gustar o no? No, bueno, es parte de eso. Pero prefiero mil veces hacer eso a tener que hacer siempre lo mismo, porque es lo que a la gente le gusta. ¿Y dónde está el crecimiento como artista? ¿Dónde está lo que a ti también te gusta? ¿Dónde está lo que a mí me gusta? ¿Dónde está lo que quiero decir, lo que quiero hacer? Siempre hay público para todo. Y esta canción fue el comienzo de un atreverme a decirle a Julio, ¿tienes tiempo de hacer...? Aquel acababa de hacer Saturno, de Pablo Alborán. Ya. Acababa de hacer Sans. Mi amigo, Sans. Tu amigo del gimnasio. Cuando vengas, entrenamos, hacemos la misma rutina. Este... Y me dijo, tengo el tiempo. Y me encantaría co-escribir este disco contigo. Yo tuve que abrir mi cabeza. Era la primera vez que ibas a dar eso. Sí. Y me encantó. Julio abrió puertas increíbles en mí. Abrió puertas que yo no había visto. Y este disco tiene un montón de ventanas y un montón de lugares donde estoy seguro que la gente lo va a entender. Mira, cuando yo terminé de hacer la promoción del álbum A Tiempo, que es mi sexto álbum... Siempre te digo, A Tiempo es tu álbum. No, Cristian, pero he hecho esto. No, no, no. A Tiempo es tu álbum. Es que me tocó en una etapa, ¿cómo son las canciones? En una etapa de mi vida muy particular. Y ese disco y algunas canciones me marcaron muy particular. Sí, 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 sí. Al otro lado, La Luna, Lamento, Se Me Olvidó, Te Mentiría. Se me olvidó, claro. Ese la cantaba, pero me quedaba ronco. Llegaba hacia adentro, me iba a la profundidad, daba unas tres braseadas, salía, se me olvidó y me ahogaba. Y me hundía, me ahogaba, me ahogaba, no podía, no podía, me ahogaba. Entonces, marcó, marcó, ese disco marcó. Ay, Dios mío. Entonces, claro, después de ese disco, viene Resucitar, que es un álbum completamente diferente. Está Resucitar, está Sin Querer, está Si Me Vuelvo a Enamorar, canciones increíbles, está Tú y Yo. Pero, supuestamente, según lo que pedía el código de ese momento, yo hubiera tenido que seguir haciendo Latin Pop. Claro. Pero no lo quise hacer, porque como músico yo dije, ok, ya hice esto, pero te funcionó. Sí, pero ahora quiero hacer otra cosa. Vamos para allá. Y después de Resucitar, viene Ocho. Claro que se le dijo que tiene la bola de billar ahí. Que es un disco producido por Kiko Cibrián. Grande. Kiko, ¿quién es Kiko Cibrián? O sea, tú ves a Luis Miguel, cuando Luis Miguel está cantando, y ves al guitarrista, que es el director, y que dice que le dice a Luis Miguel. Veinte veces, ¿viste? Él es Kiko Cibrián. Es más, tengo una foto con Kiko Cibrián. Kiko es lo máximo, es un ser humano maravilloso. Y además, Kiko, de Perú. Oye, ¿qué importa? Pero ahora la próxima es Kiko. Soy amigo de Gianmarco. Claro, siempre que la próxima es que vea a Sanz. Oye, brother, ¿y qué tal? Oye, acá se la coña es Marco. Te lo voy a escribir. Una foto para mandarle que estamos acá entrenando. Claro. De tú a tú, de tú a tú, de tú a tú. ¿Por qué siempre decimos los peruanos eso cuando nos acercamos a su artista? Porque soy peruano. Es increíble, te lo juro. Yo no he escuchado a ningún otro, pero son otros países acercados. Sin decirle, soy colombiano. O sea, nosotros tenemos un orgullo tan importante y tan fuerte. Pero me parece genial. Soy peruano. ¿Y al otro qué le importa que sí eres peruano? No sé, pero soy peruano. Sí, yo. Oye, soy de Perú. Yo sí te conté la de Ryan Seacrest, que salté atrás como fanático. ¿En serio? Ah, claro. Sí, sí, sí. Claro, está haciendo transmisión en Times Square y yo... Y saltaste. Claro, él estaba ahí. Estaba tú. Estaba en el monitor y de repente me vio en el monitor y dije... Este es tu oportunidad. Y saltaba con toda la gente y abría campo, ¿no? Y de repente Ryan Seacrest empezó a girar para que la cámara vea todo y yo giraba con él. Y saltaba, y saltaba. Y de ahí me prometí y dije, nunca más me voy a burlar. ¿Tú viste cuando salen los futbolistas y los chibolitos atrás saltan? Claro. Nunca más me voy a burlar de esos niños. Ahora que los veo, los aplaudo. Bien, hijo, amigo. Bien, bien. Vamos por la tangente. Termino, termino de hacer ocho, que es de tu amigo Kiko Cibrián, tu brother. Con Kiko también hice Destino de Fuego, que es la canción de la película, Destino de Fuego. Y después de ocho viene un disco súper, súper lindo, que lo hice con Aureo Vaqueiro. Se llama Desde Adentro. Ajá. Quisiera llamar Hasta Adentro, pero dije, no me acuerdo. No, no, eso es. Entonces hicimos Desde Adentro, que eran mis covers. Eran canciones mías que otros habían cantado, pero esta vez cantabas por mí. Y después de ese disco, viene en vivo desde el, viene este Días Nuevos. Hay uno que existe en el Lunario, ese, ¿no? Claro, viene ese, y después viene Días Nuevos, que es otra cosa completamente distinta que cantó con tu amigo Sanz, del gimnasio, cantó con Juan Luis Guerra. No es tu amigo, Juan Luis. No, no. Pero Asher es mi amigo. Asher es tu amigo. Tengo mi foto acá. ¿Dónde lo conocí? En un baño de Panamá. ¿Asher, los que lo hacen asher, los brasilos? No, 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 Asher. Asher, Asher, lo conocí en un baño de Panamá. ¿En un baño? En una sala, escúchame, en una sala, en una sala de vuelo en Panamá. En plena sacudida. Entro yo al baño, no había nadie, y de repente entra Asher y va del baño un olor a perfume y un pato así con terno parado al costado, y yo lo veo. Este huevón, ¿quién es? No, con la vaina. ¿Qué le dijiste? Tenía la intención de... Estabas orinando. Claro, pero yo tenía la intención de... De mirar. La de Asher. O sea, claro, hay que mirar. Bueno, la cosa es que salió todo y le pedí una foto. Respetuosamente se la pedí al empresario, al maner, me dijo, no pictures. No pictures. Me quedé ahí parado a mirar. En un baño, pues, también tú querías. No, 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 esperé que saliera. Ah, ok. Claro, no, y respetuoso no. Igual, en la puerta de un baño. No, claro. No te pases, pues. ¿Qué le dijiste? ¿Soy peruano? Claro, tengo baño. Oye, en foto, vale, en la foto. A que le dije, soy peruano, ¿sabes quién es? A Kevin Bacon. ¿Ya ves? Además, Kevin Bacon estaba ahí esperando. Bueno. Y le bailaba. Déjame decirte algo. Y yo lo he hecho. Estaba en un Starbucks en Los Ángeles. Yo soy fanático de Journey. Y para mí, Steve Perry, Steve Perry es uno de los mejores cantantes de rock en la historia. Estoy en un Starbucks esperando mi café. Y veo que a mi costado estaba Steve Perry. ¿Cómo haces? O sea, es como... Y en ese momento dije, tú no puedes estar pidiendo un café conmigo. Igual que tú, ¿no? Te tienes que llevar a tu casa. Sí, tienes que llevar a tu casa, pide delivery, ¿no? Claro. Este... Y de repente no aguanté más y dije, hi Steve, I'm from Peru. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Por qué decimos eso? Por favor, analícenlo. No repitamos patrones, por favor. Hay que quitarnos esa salida en la cabeza. ¿Sabes qué es pero? Porque le digo, oye, ¿qué tal? Soy Christian. ¿Qué no importa? Soy pro Perú. De repente, ah, Perú. Bueno, a mí me dijo... ¡Qué interesante! No, no, no. A mí me dijo... Y de repente y jalas la conversación. Y me dijo, oh, Machu Picchu. ¡Ahí está! Y dije, sí, te invito, brother. Ven a casa. Yo tengo amigos. Hacias y viajes. Entonces, puede jalar de repente para jalar una conversación. Pero igual, ¿por qué decimos esa vaina? I'm from Peru. I'm from Peru. Soy peruano. Bueno. Este... Pero no dejen de hacerlo. I'm from Peru. Bueno. Yo tengo Perú. Este... Después de esa vaina, hice discos distintos. Días nuevos. Y libre es otro disco diferente. Hacer cosas distintas vale la pena. Y yo como músico, cuando escucho, aún me sigo encontrando. Es más, con mi equipo de trabajo dijimos, esta es la antítesis de un sencillo. Sí, claro. En todo caso, la canción que van a escuchar mañana... Debería haber sido el sencillo. ¿No la pensaste así? Dije, oye, mejor lanzo con May Bahía, que es un merenguito. No. Siempre dijiste, no, vamos con la canción con Blades. Porque el álbum tiene muchas canciones. Y no había nada más bonito que empezar este camino. No lo veía desde un lado solamente comercial. Podemos empezar este camino de la mano de Rubén. Era así. Y ahora, de repente, pum, aparece Mike. Y después de Mike viene otro sencillo más. Uy, no, lo que se viene... Es el que yo estoy pensando, el que se viene después de Mike. Sí. Ah, no, 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 no. No es ese. Es con la chica. No, no, no. ¿Se te ha contado? ¿Se te ha contado? O sea, yo escuché... No, él no sabe. Él no... No, tú no sabes. Yo escuché cuatro. No, tú no has escuchado... Blades, Mike, la de la chica y... Y uno más. No, no se ha escuchado el que viene. Y tampoco se ha escuchado el de noviembre. Esa es una... Avísame cuando estás en Miami, cosa que tengo una justificación, voy. Y ya pedimos manzanita, pero con un poquito, después con una gotita de vino. Claro, pero arrancamos un poquito, no, temprano. O sea, un día que no tengan nada que hacer, nos vamos con nuestro cooler, ahí a la playa, nos sentamos, nuestra sombría, bien blanco, con nuestros lentes, pies arriba, y hablamos de la vida. Hablamos, claro. Y regresamos a pausa. ¡Ese es Fabián! Oye, dale le pido a tu viejo, no se rompiente. Oye, Nicol, Zafa, abrí, le estás estudiando mi sombría. La tío borracho, la tío borracho. Lo que viene a continuación es, yo estoy seguro que tal vez podría suceder que esta persona, que no sé si es tu amigo o algún conocido, te dice, no sé, qué raro, va a decir, ah, oh, con el tercero que... Mira, hace poco me pasó algo inédito, ¿ya? Estoy yendo a un centro comercial en Miami, ciudad en la que vivo actualmente, y de repente estoy en el ballet parking, dejo el ballet y me recibe el carro, obviamente por el acento de una persona que era peruano. Y te dijo, yo también soy de Perú. No, 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 no. Entonces, de repente, tenía, yo creo que tenía mi edad, calculo que tenía mi edad. Y me dice, y amargo, ¿no? Y el y amargo, no, ya pues es más peruano que eso, no. Y amargo, ¿no? Sí, 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 maestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y ya no cantas, ¿no? Ya no haces nada, ¿no? Pero de una seguridad, de una seguridad, pero así... Te dio curiosidad y le dijiste por qué. No, 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 le dije, no, no, ya no, ya no, ya no, ya no canto, ahora estoy jugando al fútbol, en tercera A. Y se la creyó. Y me dijo, ah, maña, qué chévere, está bien. Se llegó al carro, se fue. Y acá hay algo importante, que uno a veces piensa, con eso en las redes sociales, de que la gente piensa en ti todo el día. Y no es verdad. Uno piensa que la gente está pendiente de ti todo el día. Y no es verdad. Uno piensa y cree que la gente te escucha. Uno piensa y cree como músico que todos escuchan alguna plataforma digital. No, hay gente que no tiene plataforma digital y hay gente que escucha solamente radio. Y que no tiene la menor idea. Hay gente que cree que yo saqué solamente a domitirle canción de amor. Y que hice campaneando. Se acabó. Ni siquiera parte de este juego. Y hay gente que conoce la obra que haces, cuántos discos tienes, en dónde estuviste. Te sigue, que te sigue. Que te sigue. Pero está claro entender, en esta carrera, de que no todo el mundo te conoce. Y que para uno serás conocido porque eres una figura pública conocida, pero no necesariamente porque conoces tu trabajo. Ahora, ¿cuál es mi idea y mi intención? Llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Me conozcan o no? ¿Me hayan seguido? ¿Me hayan dejado de seguir? ¿Hayan regresado a mi música? Algo de mi música, ¿no? No de una plataforma. ¿Hayan escuchado mi música y de repente dicen, no, este disco no lo escucho. Ah, este disco sí me gusta. Hay que aprender también a saber que eso existe en la música. Que no todo el mundo te va a hacer la venia. Que no todo el mundo te va a reventar cohetes. Exacto, no le puedes gustar a todo el mundo. Es complicado y hay que aceptarlo. Y eso es interesante. En la música es súper importante. Hace poco cuando... Yo estaba muy pendiente del lanzamiento del video en YouTube. Y a ver, a ver. No hay que ser un perito en la música para saber que esta canción tiene una profundidad importante. De aún me sigo encontrando. Y había una persona que puso un comentario que puso, no sé, le falta profundidad. ¡No! Y decía, ¡guau! O sea, he intentado hacer el Océano Pacífico. Comentario siguiente, Domitila, sí tiene un fondo distinto. Claro. Mira, ya que hablemos de algo muy lindo que me encanta, que es que lo aprendí también en estos años que vengo mirando profundo hacia adentro. Que es la percepción. La percepción no es lo mismo que el conocimiento. Tú puedes percibir cosas. Como por ejemplo, ¿no? Lo del video que te conté. Sí, puedes percibir cosas. Pero la percepción nunca va a ser la verdad. No, porque siempre estás sesgada. El conocimiento sí es tu verdad. Es la verdad. Si tú y yo conversamos sobre algo, estamos conociendo de cualquier tema, de nuestra amistad o de la vida en general, estamos conociendo la verdad. Si yo de repente te veo un día en televisión haciendo algo que yo no sé, puedo percibir. Pero esa persona, esa percepción nunca va a ser la verdad. Y es interesante también saber que hoy en día vivimos en un mundo de mucha percepción. Básicamente, no de conocimiento. Y hay que lidiar con eso en la vida también. Creo que sí. Creo que ahora las relaciones son básicamente por percepción. Porque hay gente que se conoce a través de esto. Y no más. Y entablan relaciones. Y luego se casan. Y yo no tengo nada en contra de eso. Pero me parece alucinante. El matrimonio es lindo, pero es bien largo. Es bien largo. No puedes revelar el que viene después, ¿no? No, no puedo. Es una sorpresa. ¿Por qué le haces así? Es muy importante. Pero ¿sabes qué me gusta de este disco? Que el disco ya está grabado. Entonces es una emoción. Yo nunca había hecho esto. Ya el disco está grabado. Mucha gente podría pensar, y me dirijo a la cámara, porque mucha gente podría pensar de que yo estoy haciendo canciones según lo que me pasa cada mes. No, este disco tiene como un año ya grabado. Este disco tiene dos años. Grabado. Un año grabado. Un año grabado. Un año grabado, sí. Y los duetos también. Entonces, es más, incluso aún me sigo encontrando. Tiene un significado muy grande ese video. Ese video, ese video, yo lo grabo un día antes de operarme. ¿Tanto antes grabaste el video? Ajá. O sea, este disco tiene un trabajo de equipo, de decir, ok, vamos a sentarnos y vamos a armar este disco como tal vez nunca armé un proyecto en mi vida. Armo el disco con Carla, con Julio, con el equipo de trabajo, con Altafonte, que es mi casa discográfica, y dijimos, esto tiene que ser así. Primer sencillo. Segundo sencillo. Primer sencillo en septiembre. Segundo sencillo. Perdón, primer sencillo en agosto. Segundo sencillo en septiembre. Tercer sencillo en octubre. Cuarto sencillo en noviembre. Te va a encantar ese disco. Ese sencillo está. No, te va a volar la cabeza. Te va a volar la cabeza. Te va a volar la cabeza. Te va a llegar tu mensaje. En diciembre. Te va a llegar tu mensaje. ¿Por qué no? Viene la vida en sí, Gópez, ¿no? Claro, es una vida. Es una vida, es una vida. Con Carlos Sánchez. Debo decir, no va a ser nada. Y después aparece, obviamente todo esto, se suman las giras, que es lo que más me gusta. Y en enero del próximo año no hay nada. En febrero viene otro sencillo. Y el disco completo va a salir, calculo que en marzo, abril del próximo año. Guau, quita el chamba que hay detrás del lanzamiento. Que es un disco que ya está hecho. Ya está hecho, pero miren todo el proceso que tiene. Hablaste de giras. Tienes giras acá también. Sé que te vas a mover pronto por Bolivia, por Argentina. Pero hay una gira que vas a hacer en Estados Unidos con Diego Torres. Sí. Que además son muy amigos. Que además Diego es el que hace un poco el puente para Vlades. Correcto, sí. Diego hizo hoy es domingo con Rubén Vlades y él va a hacer la conexión con Rubén. Bueno, con Diego nos suena una hermandad muy especial. Yo tengo una amistad con Diego. Es uno de los pocos de la industria de la música que son amigos. No solamente colegas. Creo que es un hermano de la vida. Es un hermano. Es una hermandad muy linda que la que tengo con Diego. Y teníamos este plan. Hacía mucho tiempo nos hemos cruzado en escenarios. Hemos compartido acá también cuando lo he invitado a los míos. Hemos compartido en México también, si no mal no recuerdo. Y aparece esta gira que me encanta. Esta gira me parece... Se llama Juntos. Se llama... No. Se titula Buena Vida. Buena Vida. Buena Vida es el nombre de la gira. Y le cuento a la gente que no es un show en lo que primero arranco yo y después Diego o al revés. No. Estamos los dos en el escenario. Las dos horas de show. Las dos horas de show. O sea, pim, pum, pa, éxito. Y ojalá se pueda traer algún día a Perú. Pero ahorita la gira por Estados Unidos... Vamos viendo, Carlitos. Cerremos esto. Ahorita la gira Perú empieza... Perdón. La gira Perú no sé cuándo va a ser, pero la gira de Estados Unidos empieza el 9 de noviembre. Y se extiende hasta el 22 de noviembre. Tiene que llegar. Tiene que llegar para Latinoamérica. Creo que además los dos son referentes musicales acá. La gente los quiere un montón. Y verlos juntos en un escenario cantando las dos horas, los dos en tarima, todo el tiempo... Es increíble. Porque generalmente sale uno, luego sale el otro, y al final cantan como dos, tres cancioncitas y chao. Es una sola banda, ¿no? Es una misma banda. Es una misma banda. Entonces, la gente que está en Estados Unidos y nos está viendo ahorita, vayan a ver el show porque va a estar increíble. Y vayan a verlo y síganme también y comenten. Porque también es importante. Importante. Que esto vaya creciendo. Tus hijos se han apoderado de tu estudio. Ya para ir cerrando. Que lo hablábamos hace un rato. Y a Marco tiene en su casa. Es el garaje que siempre lo terminas adaptando para hacer un estudio. Y ahí hace sus live. Cuando lo ven en sus redes tocando y haciendo sus temas, lo hace ahí en su estudio. Claro. Llega Nicole. Fabián está ahí. Fabián está por terminar. Ya es la carrera. Fabián se gradúa ahorita en octubre. Ya está graduado de la universidad. Se gradúa. Es mi segundo hijo graduado de la universidad. Qué loco. Y además lo que pasa es que lo hablábamos ahora, ¿no? O de papá. La tajera termina. ¿Qué haces? No, estoy armando. Estoy haciendo unas cosas. Oye, viejo. Tengo que grabar. Tengo que grabar. Claro. Uno es papá. O sea, uno es papá. Oye, espera tu turno. Alquílate tu estudio. Claro. Ya, Fabiancito. Agarra tus Grammys. Entra. Yo voy a hablar con Diego, con Juan. Alguien me alquilará un estudio. Y Fabián. Con Emilio. Con Emilio. Claro, con Emilio. Oye, Nicole, ven. Ya, Abril. Está dejado ya. Entra. Y pum, cierran la puerta. Lo dejaron afuera el viejo. Y era su estudio. Pero eso es rico. Mis hijos son, mis hijos hoy en día, mis hijos son un amor y un aprendizaje. Mis hijos son, como decía, una cosa que escribí, dice, con dos sílabas descubrí el amor más infinito. El universo bendito que con ellos conocí, cambió la ruta de viaje, se armó mis rompecabezas, han completado la mesa, los tres me calman el tiempo. Ellos mis velas, yo el viento, la oración que siempre reza. Es constante. Es constante. Cada mañana que me levanto, es ese viento, es la oración que siempre reza. Dos sílabas, papá. Es eso que nos lleva todos los días a cumplir nuestros sueños, a saber la importancia de un abrazo. Dicen que con solo, sin decir ni una sola palabra, una mañana o una noche, yo hasta el día de hoy, antes de irme a dormir, voy al cuarto de este metro noventa y cuatro. Fabián, te decimos. Métro noventa y cuatro a mí, Fabián, y a darle un beso. Chino, hasta mañana. Te moño no puedo, papá. Habla así, una voz a ron, ¿no? Te moño no puedo, beso. Hasta el día de hoy, Nicole va a visitarme y tengo que ir al cuarto a darles un beso. Y Nicole tiene veintisiete años, veintiocho cumple ahora en diciembre. Este, y Abril igual, ayer fui a visitar a Abril, a su casa, y este, y me estuve con él un ratito porque tenía que irse a una reunión. Papá, ya, te quiero. Te quiero, te quiero, nos vemos pronto, ya viajo ahí. Sí, te vemos el sábado en el concierto. Ya, mi amor. Y tú, pensando, yo soy la vela, ellos el viento, componiendo de la concha. Oye, papá, ya no vemos el sábado, que te vaya bien. Y tú dices, mira lo que te he escrito. Mira lo que te hacía, papá. No me había puesto a pensar. Papá, la vela, tú eres el viento, yo aquí, contigo siempre, hasta el final. Ya, viejo, te quiero. No me había puesto a pensar en eso. Y tú tenés la vela así como. Pero, por ejemplo, me pasa hasta en los conciertos, hasta en mis viajes de promo, en las giras, en el avión. Me pongo a pensar y digo, definitivamente no creo, ni tú, ni yo, ningún papá. Es, es este, los papás tenemos esa misión, los que hemos despertado. Ajá. Los que hemos despertado. Porque vale la pena despertar con papá también. A veces pensamos que ser papá es... Cumplir, proveer. Una vez escuché hace poco, hace un tiempo atrás, a un personaje diciendo que, incluso hace muchos años, una entrevista antigua, diciendo que uno no debería ser amigo de los hijos. No, que eso no debería ser, no sé qué, que uno es el padre y eso hacía. Y tú dices, wow, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con eso. Ser amigo de tus hijos es por lo menos abrirles un campo en ese abrazo y en ese acogerlos, de que no importa el tiempo y la hora, tú cuando me necesites, yo voy a estar ahí, en cualquier momento, a cualquier hora. Que sepas que te voy a dejar las alas para que vueles, te voy a dejar que te equivoques y que te caigas. Pero cuando tú voltees a buscarme, porque tienes ganas de buscarme, no porque sea mi deber, porque tú... Yo voy a estar ahí. Porque para eso te traje a este mundo. Para cuidarte y para que seas, como hablábamos, me superes. Yo deseo con todo mi corazón... Es más, mis hijos ya me superaron. Ya lo hicieron. Nicole está firmada en una compañía en México, en Warner. Nicole estuvo nominada a Mejor Nuevo Artista en los Grammys, ni siquiera con un disco afuera, sino con sencillos. Y Nicole tocó con Carlos Vives, con Camilo, con Silvana Estrada, en un musical, en los Grammys. A mí me costó años hacer eso. Y no cantó una canción mía, cantó La Flor de la Canela. Cuando viste a Nicole haciendo eso, derramaste... No, yo me tomé hasta la molestia. No, no, fue increíble. Y ahora Fabián... Ustedes van a escuchar cuando Fabián saque su música. Hoy en día Fabián... Yo hubiera querido a los 20 años que tiene Fabián, escribir como escribe Fabián. Me parece increíble lo que hace. Y no te cuento lo que es Fabián. Fabián, no. Tú, tú... No, no, Fabián... Fabián me enseñaste un video. Fabián canta mejor que todos. ¿Arabián canta? No, 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 está loca. ¿Canta? Está loca. ¿Canta? Lo que hace con la voz es impresionante. Y ella ya empieza ahorita su carrera musical también. Ella sale del colegio pronto porque ella está haciendo el AB de Estados Unidos. Sale ahorita, dentro de poco, y arranca a estudiar música. Y se va para Miami también. Se va a estudiar y entonces mis hijos son el abrazo, mis hijos son el consuelo también. Mis hijos son mi constante observación. Me reflejo en los ojos de mis hijos, en las conversaciones. Me siento muy orgulloso. Me siento inmensamente agradecido de poder tener la comunicación que tengo. Y el tiempo que tengo en este planeta, lo estoy disfrutando mirándolos constantemente. Es como que constantemente los miro, los miro, los miro. ¿Cómo le pasa a los papás? A veces yo también hago así como dos pasos hacia atrás y me siento y los veo. Veo sus avances. Hoy mi hijo, ayer en la noche, me dijo, papá, corrígeme estas sumas. ¿En qué me he equivocado? ¿En preguntarme? ¿En un poco de lágrimas? Claro. En nada, dije. En nada. En nada. Yo le quería dar el abrazo. Y a viejo abrazo. Y se fue. Mira, yo te voy a decir una cosa. Tú estás en una etapa interesante porque las edades son también etapas, ¿no? Los hijos son como las cometas. O los papalotes, como le dicen otros países. Tú tienes una determinada cantidad de hilo, de pavilo. Entonces, tú vas al parque. En un día donde el viento está interesante, ¿no? Entonces, te conviertes en papá, que es una aventura. Y tú has armado bien tu cometa, que es tu hijo. O tú, por lo menos, crees. Claro, haces lo mejor, siempre. Y sales con los primeros dos metros o tres metros, ¿no? De a poquitos y cuatro y cinco y seis. Y tú estás así. No estás en un lugar como, por ejemplo. Papá, imagínate, ¿no? La sumas. Bien, hijo. Y de repente, tu hijo sin pedírtelo, ves que quiere ir más para allá. Y tú vas soltando, y vas soltando, y vas soltando. Y de repente ves que el clima se pone pesado. Claro, quieres traerlo. Y despaca un poquito, lo testeas, lo vuelves a soltar. Día soleado. Y de repente ves una lluvia más fuerte que la anterior, y no lo traes. Lo dejas ahí. Y es que se mueve, ¿no? Y de repente pasa el temporal, lo sigues soltando, lo sigues soltando, lo sigues soltando. Y vas a ver que de repente, sin que te des cuenta, tienes una maderita. Tienes una maderita en la que, obviamente, puedes ponerla acá en tus dedos. Y te das cuenta de que, en un momento, la maderita ya está en tu mano. ¿No está? Y está más contento de lo que te puedes imaginar. Lo que pasa es que hay que tener la habilidad para que ese pabilo que terminó de irse, de alguna manera quede conectado a otro tipo de lugar tuyo. Que son tus emociones, tus conversaciones, tu casa siempre va a ser la casa de ellos. ¿En dónde vivas? Lo que pasa es que todo ese soltar, esa línea, ha sido generar para que ellos esa cometa pueda volver. La mejor manera, la mejor manera de aprender en la vida es enseñando. Esa es la mejor manera de aprender, con los hijos. Te quedo con eso. Gracias por enseñarnos, Yanni. De nada. Por abrirnos tu corazón. Muy feliz, muy feliz. Tan honesto, de verdad. Siempre es un placer conversar contigo. No he llorado con el tema de los hijos porque los hombres no lloran. Mañana se lanza un nuevo tema. Sí. Un nuevo sencillo, Yanmarco, con May Bahía. El tema está pegajoso, bailable. Lo van a bailar. Lo van a bailar. Y lo que se viene van a ser grandes sorpresas. Tiene una gira en Estados Unidos con Diego Torres, que ojalá que llegue para Latinoamérica y para Perú. Yanmarco, te quiero. Me da un placer verte bien. Gracias. Verte sano, con ganas. Gracias. Con hijos increíbles que siguen tu carrera, que los disfrutas y verte contento. Gracias a ti. Te quiero mucho. Y como te digo, acá estoy siempre. Para ti, para Carlos, que quiero tanto también, que ha estado, es parte de mi carrera. Carlos también. A toda la gente que nos ve, un beso gigante. Disfruten ese disco que he sacado, que lo he hecho con todo el amor del mundo. Es mi disco número 17. Y espero seguir sacando más discos. Vayan a los conciertos. Créanme que lo que viene, y yo siento, es una nueva etapa en mi carrera, que estoy seguro la gente va a celebrar conmigo. Así como para comprometerte. El próximo Nacional, ¿vendrán a hacer el feed todos los artistas del disco? Ahí lo dejo. Uy. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ok, ahí mojó. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Gracias. Cristian Rivero, el podcast, es presentado por Dollar House, la casa de cambio digital. Te damos más y cobramos menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!